y ya tengo realizado lo que son los 25 centímetros lo mido desde aquí y ya tengo ahí los 25 centímetros no sé si se ve y ya lo que hago es darle la vuelta le doy la vuelta así y lo voy emparejando punto por punto cojo lo que es el primero de la otra parte y lo engancho lo voy a pasar para atrás para cogerlo, engancharlo así y ya aquí vamos uniéndolo punto por punto como es la mitad así lo vamos tejiendo y lo unimos los dos cogemos por la parte de arriba y lo unimos no sé si lo veis bien aquí he cogido hilo mal y cuesta mucho trabajo así ahora aquí y aquí el último y ya lo que hacemos es cortar corto la hebra así y ahora aquí punto deslizado y finalizo esta parte ya después esta parte esto los hilos estos de lana irían metidos por aquí uno por aquí y otro por ahí pero nunca se corta a raíz siempre tenemos que coger una aguja y meterlo por aquí para que no se vaya en lo que es la puntaria se haría lo mismo que ha quedado aquí también lo mismo la cogemos y lo metemos por ahí le damos una vuelta y después cortamos pero nunca podemos cortarlo aquí a raíz porque se va se van los puntos bueno pues ahora lo que voy a hacer es un punto bajo que no había dicho que llevaba punto bajo ahora lo digo todo el filo pero ya aquí con no sé que he utilizado las dos o una he utilizado las dos aquí vamos a hacer empezamos por este lado y empezamos a tejer un punto bajo en cada punto alto que hay así aquí la hebra que nos ha quedado del primer al empezar este punto el punto bajo la vamos tapando y así damos toda la vuelta y así damos toda la vuelta si queréis si queréis podéis poner se puede poner otro color de lana que queda muy bonito por ejemplo una moradita porque esta lana lleva azul y un moradito claro entonces se puede poner lo que es el filo morado y quedaría muy bonita e incluso la flor se puede poner también moradita y quedaría muy bonita y quedaría también muy bonita voy a poner bien la cámara que no me la vaya a tirar así así le damos toda la vuelta hasta llegar si queda muy apretado se hace lo que es la hebra más flojita y así no tira tanto porque si lo se aprieta mucho el hueco este se cierra y tiene que quedar un poquito así flojito para que para que de decir a meter bien vamos aquí cabe bien el pie aquí en casa ya nos estamos preparando para el invierno sin que le estoy haciendo esta zapatilla aunque ahora mismo aquí hace mucha calor aquí en Sevilla y no pega para nada la zapatilla aquí finalizo corto ya la hebra así y hago un punto deslizado y aquí ya quedaría ya lo que es el hueco de la zapatilla ahora voy a pegar primero la flor no vaya a ser que no me de tiempo aquí en el medio pongo lo que es la flor la voy a pegar así por eso dejé antes lo que es este esta lana aquí suelta en lo que es la la flor para después pegarla aquí le doy unas cuantas vueltas para que quede bien agarradita lo que es la flor y no se despegue así así aquí le voy a hacer así no puede quedar lo que es un nudo ahí porque si no molesta en el pie así y ahora aquí ya lo finalizo le de dos o tres puntadas cortada para que no se vaya lo cruzo sin llegar a ese nudo y ya aquí corto y ya queda lo que es la flor queda ya puesto aquí entonces ahora lo que nos queda es cortamos aquí los hilos estos los hilos estos las ganas coger y pasarlo por aquí con la idea de que no se vea pero de que a la hora de cortarla no se vaya a descoser entonces la pasamos por aquí tiramos un poquito y cortamos con cuidado y ahora tiramos para que vaya a su forma así y ahora voy por la otra parte así tenemos que hacer todos los hilos los hilos que haya quedado las ganas así tiro un poquito y corto y aquí voy a hacer lo mismo pero aquí voy a intentar poner las dos juntas y la voy a pasar otra vez por aquí esto esto no es preocuparse que ni aburta ni se ve tiramos ahora que está así encogido un poco cortamos y se tira para que vaya a su forma real y ya aquí tenemos lo que es el talón hecho aquí hay un pedacito que yo esto no lo había visto entonces hago así lo paso por aquí y como es muy cortito lo que voy a hacer es esto lo meto así y ahora tiro y ya queda ahí metido ahora me falta lo que es esta parte de aquí que haré lo mismo voy ligerita porque no quiero que se termine lo que es la batería porque la cámara se termina pronto y después si tardo mucho el vídeo si es muy largo tarda mucho en subir entonces así le voy dando vueltas ya con esto ya tiene bastante y lo corto y ya tenemos nuestra zapatilla lista para usarla espero que os haya gustado y si tenéis duda preguntad que no me molesta para nada lo que es el punto de la parte del punto que hemos utilizado punto que hemos utilizado utilizado punto aros deslizado en la punta primero punto alto le hemos dado le hemos dado todas las vueltas hasta llegar a 25 aquí punto bajo y lo que es la flor que también hay un vídeo que hago la flor quien quiera sabe cómo se hace puede entrar en el vídeo y verlo bueno espero que os guste y si a alguien le ha gustado y no sabe pues que me lo diga que me diga el color de la zapatilla el color favorito suyo y le hago una ¿vale? que no me importa eso sí voy a hacer a lo mejor una o dos pero no a todas las personas porque no voy a poder ¿vale? eso sí me tendría que decir lo que es la medida lo que mide el pie por ejemplo este mide 25 pues vendría lo que es el pie y se lo haría igual que esta bueno beso adiós